Bueno, está bien, está bien, lo quiero para el miércoles también. ¿Listo? No. Pero ya el libro lo dije hace rato, o sea, el libro no está pura y rondando hace cinco días. Pero no, es un libro aquí. ¿Cuál? La letra es pequeña. ¿Qué? ¿Ese libro? No, ese libro es pequeño. Vamos a leer uno grande con 100% certeza. Y ese es pequeño. ¿Listo? Hasta lastido. Hasta que ganó más y queman tan intenso. Ahora sí, pregunto. ¿Todo claro? Miércoles, última palabra, las dos cosas, amén. ¿Sí o no? Queridos hermanos. ¿Qué? Los ejercicios ya ahorita me voy, juicioso, y de una vez los de una fotocopiadora. ¿Es que lo iba a hacer ayer? Por ayer, ayer alguien me dio una biblioteca. Yo estoy robando la biblioteca, pero no puedo sacar el libro. ¿Por qué? No, bueno, hay problemas. Problemas. Problemas internos. Muy bien. Sigamos rayando. Ustedes solo tienen que pensar en una cosa. En este momento, para cualquier millón de materias que tengan. Mecánica. Muy bien. Ángulo. Recuerden, hacen amigos, hacen parches, conózcanse, interactúen. Muy bien. Volviendo al ángulo, preguntaste algo del ángulo, ¿cómo era? Que, entonces, si tenemos en X, Y o Z, que sea negativo, entonces, eso me te digo que eso es igual al ángulo. Listo. Entonces, miren, es que mi amigo me pregunta, profe, si eso es negativo y si hay coordenadas negativas, yo le digo, no, tranquilo, papito. Ejercicio, 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 miren esto, miren esto, rápido, ahí, saquen su calculadora. Saquen su calculadora. Saquen su calculadora, dice. Listo, saquen su calculadora, ahí dice lo siguiente, miren. Calculen. Seno. No, mentira, es coseno. Coseno de 120. Menos 0,5. Si ven que el mambot da un qué, un menos, ese menos le pega a la coordenada. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, miren, si phi es 120 grados, va a decir que Y es negativo. Miremos si eso tiene sentido. Entonces, uno dice, el 0 empieza a dónde, acá. ¿Estamos o no? Ah, bueno, depende de una vez. La estoy dañando. Entonces dice, phi empieza acá. Bueno, vamos a movernos 120, más o menos por acá. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Sí? Hacia atrás, ¿no? Estamos sobre el peso, hacia allá. Entonces, estamos diciendo, esos son 120 grados. Entonces, miremos qué dice Y con seno de phi. Ah, bueno, pero es que toca mirar seno teta también. Supongamos que el seno de teta es... El seno de teta es 1. Ah, no, donde afecta eso es... Ah, pero no les pedí seno, les pedí coseno, ¿cierto? Porque el seno de 0 como... Ah, ya, volviendo a la vida, dice coseno phi. Coseno phi es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me está diciendo que X debe ser qué? Negativo. ¿Dónde está X aquí? En lo negativo. ¿Lo pillan o no? Porque, mire, si estoy acá, entonces la coordenada de X está dónde? Acá. ¿Y X es qué? Negativo. ¿Sí lo pillan? O sea que solo el seno, el coseno, el ángulo me dicen si X es positivo, si Y es positivo, o si Y es qué? Negativo. ¿Se van a entender? Aló. Sí. ¿Sí? Listo. Eso es el truco. Entonces no necesitas preocuparte por si es positivo o negativo, funciona exactamente qué? Igual. Listo. Muy bien. ¿Preguntas? Yo no sé si ustedes notan algo. Hablamos de vectores, hemos hablado de vectores y todavía no hemos hecho nada con los vectores. Más allá de decir cómo se qué se describen, ¿cierto? Cómo se calculan las qué, las normas, las componentes. Casi todo lo vamos a llevar a cartesiano, ¿cierto? Porque, pues, digamos, no es un curso estrictamente de cálculo vectorial, simplemente es como para que sepan este tipo de cosas. Entonces, sabemos de coordenadas, sabemos que podemos representar los vectores con diferentes coordenadas, que, por ejemplo, en R3 no es solo una dirección, sino que hay dos, theta y phi, que si es en coordenadas cilíndricas, por lo menos hay una dirección que es quién, en phi, porque es que si se dan cuenta las coordenadas cilíndricas son un mixto, es un mixto delicioso, porque tiene ro, tiene phi, pero tiene qué, zeta, y zeta es como muy común en quién, en las coordenadas qué, cartesianas, ¿me entienden? Entonces es como un mix ahí entre cilíndricas, ¿sí? O entre esféricas y cartesianas, podemos decir que es como el punto qué, intermedio, ¿sí estamos? Y uno dice, claro, tiene sentido, porque es que el cilindro tiene un comportamiento que en el piso es como polares o esféricas, pero que cuando se eleva, se eleva a través de una recta, y con las coordenadas cartesianas o rectangulares, pues viajan a través de rectas, pues entonces eso se comporta muy cartesianamente, ¿se van a entender? Mientras que la esférica tiene una cosa, y es que no hay rectas por ningún lado, por esa razón se hacen necesarias dos coordenadas angulares, ¿sí estamos? Y esa es la diferencia, ¿listo? ¿Está claro? Preguntas, inquietudes, sugerencias, ¿nada? ¿Listo? Muy bien, entonces necesito que tengan esto muy qué, muy claro, vamos a hacernos algún ejercicio como para que afinen esta idea que es bastante teórica, ¿estamos? ¿Listo? Hagamos lo siguiente, tenemos la siguiente coordenada, entonces tenemos un punto P que tiene las siguientes coordenadas, un punto P que tiene las siguientes coordenadas. 3,2,1, una coordenada light, tranquila, ¿sí estamos? Entonces, lo reto a que calculen lo siguiente, ¿esto es en coordenadas qué? O sea, coordenadas qué? Cartesianas, mi hermano, X, Y y Z, coordenadas cartesianas, ¿listo? Entonces quiero que averigüen, quiero que averigüen, para coordenadas cilíndricas, Rho, ¿cuánto vale? Quiero que averigüen para coordenadas cilíndricas, ¿cuánto vale qué? Fi, ¿estamos? Cilíndricas, cilíndricas, profesor, querido profesor, cilíndricas, tal, en esféricas, Quiero que averigüen, R, quiero que averigüen, Fi, y quiero que averigüen, ¿qué? Teta, ¿listo? Un minuto para ganar, qué buena suerte, ¿listo? Rállame esa vuelta. Bueno, vamos a rayar hoy y mañana, y dependiendo de hasta dónde lleguemos, digamos en el tema, también miraremos hasta dónde quiero que rayen los ejercicios que quiero que hagan, ¿listo? Para que no vayan a subir, vayan a los 53, estamos más psicológicos, sino por ahí, pues no sé, es que yo coincide ahí. Ya me gustaría que tienen esos más largos, así que... Gracias. 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 ¿Venga? La pregunta era como... ¿Para? A donde? ¿Acá? Sí. No, no. Es solo un dibujo. Es solo un dibujo. Es solo un dibujo. No, no, no. Miren, este es el origen. ¿Lo ven? Este es el origen. ¿Sí estamos? Entonces miren. Este es el eje Y. Este es el eje X. Y este es el eje Z. ¿Estamos? Entonces, este palo representa a Ro, que está en el piso Entonces Ro empieza a correr de aquí para allá Pero obviamente hay sombras, ¿estamos? Aquí hay una sombra y por acá hay otra que hay Sombra Entonces mira, si el palo está ahí, entonces la sombra es más larga acá que dónde? Que acá ¿Sí lo ve? Ahora me devuelvo Entonces aquí hay más sombra en X que sombra en dónde? En Y Entonces eso no siempre es igual ¿Eso va a qué? O sea que esas son las sombras ¿Quién es? ¿Las líneas puntiadas? Claro, estas son las sombras X Bueno, en este caso está Y que es la misma que está allá ¿Y esta es quién? X, que es esta misma línea que está acá O sea, el tamaño ¿Sí estamos o no? Entonces ese X es igual a 3 en los dos lados ¿Sí? En este problema X es 3 Sí Sí, en ambos lados, claro O sea, X es 3 acá o es lo mismo que es 3 acá Ah, que es que Y es 2 Entonces es 2 acá y 2 acá Es exactamente lo mismo ¿Estamos? Bueno, debemos una escoba Nos toca hacer un Una colecta ¿En serio se perdió? ¿En serio? Sí, se perdió ¿Por qué no? Sí, la señora me dijo Mire, esta es nueva Ahí sí se ve Se ve nueva Entonces yo solo traje el palito Bueno, muy bien ¿Listo? ¿Ya me resolvieron? Aquí mi amigo cara de inspiración Dijo, probé, póngame algo difícil ¿Listo? Ah, pues tan cilíndrico Ya hizo el cilíndrico y van a espéricas ¿Listo? ¿Quién dijo yo? Ya lo tengo listo Allá todos los que han llegado tarde o de mí Vamos a ver ¿Listo? ¿Cómo se calcula? Vamos despacio Ya que lo dejé pensar un poco Quiero que me digan ¿Cómo se calcula Rho? Solo Rho Que es la sombra que vive en el piso ¿Con quién? Con Pitágoras Es la misma ecuación Es la norma Pero no es la norma ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Estamos o no? Es la misma ecuación Es la norma Porque es un Pitágoraso Pero no es la norma Porque la norma Es un vector que va Si por ejemplo La coordenada z es esta ¿Si estamos? Que mire que ahí la tenía Entonces El vector que yo estoy buscando Es un vector que va del origen Hasta este punto Entonces la norma Es la longitud de este vector No la sombra ¿Si estamos? ¿Listo? Pero si la sombra Se calcula con un Pitágoraso ¿Sabes una perro? Entonces ¿Cómo es ese Pitágoraso? Primero hagámoslo como una ecuación ¿Rho igual a quién? ¿A raíz de quién? ¿De x cuadrado? ¿Más? Esto va a mí Queridos hermanos Esa es la respuesta ¿Listo? Entonces Esa es la respuesta ¿Si estamos o no? Muy bien Rho Raíz de x cuadrado Más y cuadrado Pregunto ¿Clarito con el agua? ¿Todos están de acuerdo? Claro Miren Es un Pitágoraso Con esta Y con esta ¿Si estamos? ¿Listo? Miren Volviendo a nuestra Arma de guerra Entonces Si aquí está el origen ¿Cierto? Entonces miren Este es La sombra Rho Y se va a armar un triángulo ¿Qué? Rectángulo Sombra Y una línea imaginaria Que va hasta la punta Del palito ahí ¿Si estamos? Sí Listo Entonces Muy bien Plutal Ese es Rho ¿Y cómo se calcula Fi? Con tangente Con tangente ¿Cómo se calcula la tangente ahí? El opuesto sobre Tangente de Fi Es el opuesto sobre Sobre las yacentes Listo Entonces Y en el caso de X y Y ¿Cómo es? El opuesto sería Y sobre Eso Y ¿No? El opuesto es Y Y el adyacente es quién? X ¿Si estamos o no? Adyacente Pegado a Opuesto Al frente de ¿Si estamos? Así funciona ¿Listo? Entonces en este caso Tangente de Fi Sería Cateto opuesto Que dice mi amigo Que es Y sobre X Miren que aquí Yo estoy escribiendo Fórmulas genéricas No estoy resolviendo el problema ¿Estamos o no? Sí Se ponen unas fórmulas genéricas Esas fórmulas funcionan para cualquier ¿Qué? Caso Ahora Uno le mete 3, 4 números Y eso bota algo ¿Cierto? En este caso por allá Había como un 33 Un 30 y algo Bravo No sé qué Listo Entonces eso nos bota algo Recuerden Para derivar el ángulo No se usa tangente No estrictamente Sino arco Tangente Que nos bota el ángulo Pero pues ya Calcular la tangente Es asegurar prácticamente el ángulo ¿Estamos de acuerdo? Entonces estas son las dos recetas Estas son las recetas Que le permiten a uno viajar En la otra dirección ¿Se entienden? Aquí me dicen Si usted conoce R y Fi Usted puede saber ¿Quién es X? ¿Quién es Y? ¿Quién es Z? Aquí me están diciendo Si usted conoce X, Y, Z Puede saber ¿Quién es R y quién es quién? Fi ¿Lo pillan? Entonces es Devolverse en el proceso A derivar unos u otros Si estamos En Z Uno no se preocupa Porque si a uno le dicen En cilíndrica Es que en Z Uno dice En cilíndrica Z es Z ¿Estamos o no? Sí Entonces ahí no hay pierde La coordenada en Z En cartesianas Va a ser exactamente La misma altura del cilindro ¿Estamos? Ahora vamos con R Fi y Teta ¿Cómo se calcula R? Allá ahora sí R Vos, vos, vos Adidas, claro ¿Cómo se calcula R? Mi hermano lo estoy oyendo El Canciabé que dijo No puedo hablar muy duro Como la norma ¿Sí estamos o no? ¿Pero en cuánto? ¿En R? En R3 ¿Sí estamos o no? O sea que R va a ser La norma ¿Pero qué? En R3 O sea que Bueno, R simplemente va a ser La raíz cuadrada de quién? X cuadrado De X cuadrado De X cuadrado Más Y cuadrado Más Z cuadrado Z cuadrado Señores, esto sí Es una utopía Ya tenemos que El tamaño del vector O el tamaño del vector posición Que es la longitud de la flecha Pero como es un vector El vector además debe tener El tamaño Necesita que Direcciones Lo pillan Entonces toca montarle los ángulos Listo, muy bien ¿Cómo se calcula FI, pana? ¿Vos? ¿Cómo que no? No Bien, yo les voy a decir una cosa Hay dos personas que yo odio en el mundo En un salón de clases Uno El que siempre le pregunto y no sabe Otro El que se las sabe todas Maldición ¿Estamos o no? No Uno siempre necesita gente que esté dispuesta A decir que sabe o a intentar Tienen que intentar Fracasen con estilo Y al que sabe mucho Siempre le digo Hermano, bacano Vamos al nivel todos Y Y Y Ayudanos Es decir, ayude a sus amigos Colabore, papá Que así la gente no le coge ¿Qué? Cariño Cariño, mi hermano Pero cuando uno solo cree Que a veces a veces Ahí no ayuda a nadie Se está poniendo Un cuchillo en la yugular ¿Con el arco seno? ¿Con quién? El arco seno es igual a X sobre la norma Y tenemos la norma No, no tenemos la norma No, no tenemos la norma No, no tenemos la norma ¿Por qué? El hecho El hecho de que yo estoy diciendo esto Yo no estoy diciendo que yo tenga la norma para calcular phi Yo tengo X, Y y Z Y Z Quiero que lo calcule con X, Y y Z Si no sale la norma Si no, tranquilo ¿Con quién? La más fácil ¿Con quién? Con tangente, mi hermano ¿La misma tangente de quién? De phi Porque es que el phi De cilíndricas es el mismo phi de quién? De cilíndricas Es la misma plataforma en el piso ¿Estamos o no? Es el mismo plano que hay en el piso Es el mismo piso, por decirlo así ¿Estamos o no? Entonces, tangente de phi sigue siendo quién? Y sobre X Sale Pero bueno, ahora los reto Ahora sí es el momento de usar la sombra Porque se viene quién? Teta ¿Y cómo se calcula teta? Listo, está bien Aguanta tangente Y quiero tangente de teta ¿Cómo se calcula la tangente de teta? Este es el ángulo ¿Listo? ¿Cómo se calcula la tangente de teta? Entonces, tenemos que hallar la sombra ¿No? Sí, claro Ahí sí ya es diciendo que existe la sombra Entonces, digamos, esta es la sombra Recuerden, no se llama sombra Ustedes dicen que hablar decentemente Se llama proyección Pero pues sombra o proyección es exactamente qué ¿Sí? Listo Entonces, tenemos la proyección S Listo Entonces, tenemos la Y tenemos zeta